¡Suscríbete al canal! Es un tratamiento que te trata, que realmente funciona para las arrugas, cuando tienes acné funciona más que nada para recrear colágeno, cuando quieren realmente mejorar la textura de la piel, las mejora muchísimo y las borra. ¿A qué edad recomiendas empezar a hacer este tratamiento? 25, 30 por ahí. Ahora las personas hispanas, de por sí que tenemos la piel un poco más fuerte, un poco más gruesita, yo diría 35, 40. ¿Cuántos años te quita este tratamiento de enzima? Yo diría unos 10 años. La mayoría de mis pacientes le tienen mucho miedo a la cirugía plástica porque hay tantas estrellas de Hollywood o simplemente gente que puede hacerse estas cirugías y entonces les cambia el rostro. Muchas celebridades de Hollywood lo usan antes de irse a un evento, un red carpet y ese tipo de cosas. Por supuesto que sí. Sí, sí les gusta mucho esto de las nuevas tendencias que se están dando. Sí. Tengo muchas personas que dicen, ay, tengo matrimonio, o tengo la fiesta, o tengo el evento en tal lugar. Entonces vienen meses antes a querer mejorar la piel. Entonces obviamente que tienen mucha mejoría cuando les toca el evento, el red carpet. ¿Cuánto tú recomiendas hacerse el tema de este láser, por ejemplo, este tratamiento? Este tratamiento es una vez al mes porque tenemos que esperar que la piel se recupere y se cure de la manera que va al ciclo, ¿no? Cada 28 días regeneramos piel. El primer día que te haces el tratamiento, obviamente que estás un poco hinchado, un poco rojo, pero eso baja para el siguiente día. Muchos de mis pacientes se lo hacen un jueves, el viernes piden off, o sea, si se quieren ir a trabajar así. Entonces viernes, sábado y domingo es su recuperación y el lunes pueden ir de vuelta al trabajo sin problema. Entonces el E-Matrix es para cualquier piel, de cualquier color, si es que quieren regenerar colágeno y elasticidad en su piel, este es el tratamiento que es el más sano. Ahí está, señores, qué increíble este procedimiento. Uno se puede hacer diez seguidos, uno trae otros. Claro, Charly, tú no necesitas nada, tú estás bella como siempre, pero ahí tienes las nuevas tendencias. Pero con dos que no se han hecho nada porque la verdad que están... Perdiste el tratamiento. No, jamás. Estoy bello, señores. Voy a pasar con Dani y Jessy, que ellas sí necesitan tocarse porque la verdad que están las dos muy mal. Ay, mira, yo que te iba a defender, ¿sabes qué? Ahora no te voy a defender. Si ustedes supieran... No, mentira, mejor no les cuento porque yo sí soy buena compañera.